Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Ana María Mayor, nacida en la provincia de La Pampa, responsable de este ciclo Leyendo Poesía en Casa, y les voy a leer de una antología que salió publicada por Ediciones La Grieta hace un par de años en San Martín de los Andes, un par de poemas. El primero se llama Cigarrillos. Dejé de fumar hace mucho tiempo, sin embargo, había algo de glorioso en ese cigarrillo después del sexo, algo de far west en el hedor que exhalaba después de la palabra amor, algo de riesgo en el fuego quemando ese perfume de tiempo y muerte. Extraño el rito de encender, apagar, tomar entre los dedos el cigarrillo, mirarte detrás del humo y atrapar el olor debajo de las sábanas, debajo de la noche, debajo de tu cuerpo. Luego les voy a leer un poema que se llama En la sala de espera, y dice Mujer que se toca se cuida, dice el cartel, y yo me toco, me palpo, me aprieto, me doblo, me acurruco, me cuido de mí, de vos negándote, de tanta soledad, de tanta cosa, de mujer, que muere. Bueno, y por último les voy a leer un poema que se llama Palabras elegidas. Hizo como si no, como si fuera igual una palabra u otra, como si casa no designara un íntimo destello, puerto seguro, refugio, regreso, recomienzo, como si no supiera. Y la palabra olvido, no designara generación, memoria, compromiso. Hizo como si no, como si fuera igual, y dijo lluvia. Gracias.